Y el señor Capararola por primera vez va a hablar de moda hablando de un desfile. Porque no hay... ¿Qué pasa? ¿No hay desfiles, Capararola? No hay plata. Es una campaña contra la jaula de la moda para que ustedes no critiquen. Pero ¿cuánto hay qué ponen? Los famosos se acaban de cinguita para vestirse. No, la jaula enseña. Los diseñadores no quieren... ¿Qué pasa? No hay plata, no hay plata. Hay menos desfiles. Hay menos desfiles. Están concentrados en una semana de la moda. La famosa. Pero la realidad... La realidad es que después hay que salir a vender. ¿No hay fiestas? ¿No hay nada? No hay nada. Para que vayan todas... No hay nada. La jaula está sin trabajo. Bueno, a ver, tenemos de anoche... Esto fue... ¿Dónde fue? Bueno, después me lo dirán. A presentación de una marca de ropa. Marcelo Polino. Yo lo vi. A mí me gusta lo banco. Sí, me gusta. Me parece... Es fuerte, arriesgado, pero bien. Y él marca un estilo y él es un tipo que viaja. Entonces, lo que ve afuera lo trae e invierte. El artista no invierte, no gasta, vive de canje. Y él invierte, él compra género, se manda a hacer... Siempre le ves un traje como corresponde porque está hecho a medida y tiene un muy buen abrigo. Piel sintáctica. Divino está. Perfecto. Divino, me encanta. Era la presentación de Lali, de su cápsula de ropa. Bien. Vamos a Julieta Nahir Calvo. Ella es todo lo que está bien siempre, ¿eh? ¿Sí? Siempre, me encanta. Con mucha transparencia. Mirá la transparencia. La transparencia y el detalle donde está puesto en la rinol... Ah, 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 acabo de ver algo que no sé si me gusta tanto. ¿Qué cosa? Sí. A los varones les va a gustar mucho más. Es lo que más me gustó, Caprarola, decís. La carne... El cabado, el cabado del maillot de abajo, ¿eh? No te gusta tanto. ¡Epa! No fue jugado el maillot. Sí, todo me gustaba hasta que giró y dije, si se lo pone Mónica Farro la vamos a criticar. ¿Qué va a opinar Lucía? No, Lucía ha corregido algo que lo ha hecho muy bien hoy. No, le queda muy bien. ¿Cómo vas, así vestida? Quiero decir que... Vos, así vestida no podés criticar a esta chica. Pero ha hecho algo muy bien, Lucía. Estoy bien. Lo que tiene Lucía... ¿Vos a sacarme el saco? A ver, sacate el saco. Sacate el saco. No. Pero no estoy desnuda. Pero, fíjate, era el mismo maillot que tenía Nair puesto abajo. Y ella lo que hizo es agregarle una calcita para que no quede tan fuerte. Era lo mismo. Y paren, esto, miren, ¿eh? No, 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 no. No, pará, pará que... Ya no me vas a decir, no. No, no, pero es bombacha esto, ¿ves? Claro, chicos. Yo me puse un sol porque no iba a venir con cabada. Y ojo, que te digo algo. Casi se fue el domal. Podría haber puesto eso porque eso le estira la pierna lo que tiene abajo a ella. Mira, esto que se puso le corta la pierna. Y ella dijo, no, estuve en un programa a la mañana y no voy a estar tan, tan descocada. Tan en bolas. Claro, un poquito menos. Respeto a Domán. Está en bolas arriba. No, por favor. Solo caperola, mira eso. Y claro, obvio. Bueno, seguimos. A ver, ¿quién más? Franchela. ¿Cuál? ¿Nico o Guillermo? Padre. Padre. A ver. Está como... Él es correctísimo siempre. Tiene un príncipe de Gales con una solapa en terciopelo. Y es un tipo que no tiene riesgos. A veces me aburre. A veces me aburre. No, quiero preguntarte esto. A veces me aburre. Quiero preguntarte esto porque sé que voy a tocar un tema muy delicado, muy profundo, que a Lee Wallman le preocupa mucho. De noche, ¿se puede ir de marrón? No. Está de marrón. No, por eso te estoy diciendo. O sea, a veces me queda demasiado aburrido. Está mejor vestido Brandoni. Claramente, obvio que está Brandoni. O sea, Brandoni, la distracción es... O sea, para que quede claro, hombre de noche, negro, gris oscuro o azul noche. Siempre los oscuros a la noche. No un celeste tampoco. No un celeste. No, no me caigas con un... No, no. No me caigas con un traje celeste. Y el blanco de Shantra Volta. No. Y otra cosa. ¿Yo puedo ir a un evento a la noche con un jean agujereado? No. No. No, marrache. El evento, si no quedas como desubicado. ¿Están invitando y decimos mal vestido? Ahí está, Brandoni bien. Divino estaba Luis. Estamos haciendo moda de hombres que es bastante más... Es verdad. ¿Y traje y zapatillas? Solo pueden llevar los pocos. Que les quede bien. Que le queden bien. Que le queden muy bien. Y el pantalón para zapatillas tiene que estar muy achupinado. Muy achupinado y la zapatilla tiene que ser zapatilla-zapatito. Si no quedas ridículo, salvo las que se compró la señora Borges que ha invertido. Tienen que ser zapatillas que tienen que poner un sope en la zapatilla. Y la corbata vuelve la corbata. Ancha. Cuanto más ancha, mejor. ¿La corbata? Cuanto más ancha, mejor. ¿Esto no va a más? Hoy estoy con una corbata que es la que tendría que ver... Esa es una intermedia. ¿Sério? Vuelve la corbata. La corbata Luis Miguel, bien ancha. La corbata no va a más. ¿Cómo es Luis Miguel? Bueno, la tenés. No, por eso, hoy no estoy correcto. Hoy no estaría correcto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Mary del Cerro. Mary del Cerro. Esperá que negro con negro no llego a verla. No llegamos a verla. No, 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 no. Aburrida. Últimamente Mary del Cerro me aburre cuando la veo. Es muy mona, Mary. Sí, pero últimamente me aburre cuando la veo. Tengo miedo que termine muy mal esto. Viste que las modelos hay un momento... Tiene muy buen alto, digo. Viste que las modelos hay un momento que cuando son conductoras se ponen aburridas. Pasó con Paula Chávez. Pasa con muchas, viste que... Caparola. Claro. Acaba de tirar. Claro.